Se cuenta que durante una crisis financiera muy grave, un granjero cuya casa familiar había pasado de padres a hijos por tres generaciones, se vio obligado a vender todos los bienes para pagar sus deudas. Después que subastó todo, volvió al salón, se sentó sobre una vieja caja, pues las sillas también las habían vendido. Y estando allí, se dio cuenta de un artículo familiar que colgaba sobre la chimenea y dijo, gracias a Dios, aquí hay una cosa que no se ha vendido. Se trataba de una pequeña placa con letras en plata que decía, tu señor permaneces. Esas palabras le consolaron y recordó que el más rico tesoro aún lo tenía dentro de sí. Y era el amor de Dios y la salvación que Jesucristo le podía dar. Y eso no se lo podía quitar nadie. Mire mi amiga y mi amigo, esta frase de tu Señor permaneces, le cambió la perspectiva a este hombre. Una frase que escribió Moisés en el Salmo capítulo 90, verso 1 y 2. Y escuche lo que dice, Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestra casa, desde siempre y hasta siempre, de generación en generación, desde siempre y hasta siempre, pasado, presente y futuro, de generación en generación. Y luego añade, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Mire, cuando Moisés escribe este Salmo, el Salmo capítulo 90, ya estaba entrado en años. Y aprovecha para hacer un balance de lo que Dios había hecho con él y había hecho con el pueblo. Y allí nos deja ver dos enseñanzas muy importantes que quiero compartir en este devocional en línea con Dios. Le repito, ya eran los últimos días de Moisés, ya él estaba terminando el llamado el trabajo que Dios le había mandado hacer. El tiempo en el desierto ya estaba a punto de terminar. Y ahora Moisés debía entregarle el mando a un hombre llamado Josué. Él, Josué, debía seguir el camino. Es decir, Moisés sabía que en breve empezarían a tomar, a poseer la tierra, la promesa que Dios les había dado. Que Dios ya estaba cumpliendo lo que muchos años atrás le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda una generación. Y aprovecha Moisés para hacer un recordatorio de todo lo que Dios había hecho para que ellos llegaran hasta ese punto. Y las palabras que le salen a Moisés en el verso número uno del salmo capítulo 90 es, Dios, tú has sido nuestra casa, tú has sido nuestro refugio. Mire, esta es la primera enseñanza que nos deja este salmo 90. Si usted y yo queremos llegar al lugar que Dios tiene destinado para nosotros, para nuestra familia, entonces, número uno, hagamos de Dios nuestra casa, hagamos de Dios nuestro refugio. Y no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, de generación en generación. Asegurémonos de sembrar en ellos semillas de fe y esperanza en Dios. Y eso recuerda a Moisés, que Dios había sido la casa, no solo de Moisés, sino de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo un pueblo, del pueblo de Dios, de generación en generación. Repito, mi amiga y mi amigo, si queremos llegar al lugar que Dios tiene destinado para nosotros, que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, entonces, hagamos de Dios nuestra casa, nuestro refugio, de generación en generación. Ahora, aclaremos lo siguiente. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos difíciles. Claro que sí, viviremos momentos difíciles, pero si hacemos de Dios nuestro refugio, nuestra casa, saldremos victoriosos. Lo segundo que aprendemos del Salmo capítulo 90, verso 1 y 2, es que Moisés sabía quién era Dios. Él sabía que el Dios en el cual se había refugiado, es un Dios inmutable, que no cambia, que es el eterno, que permanece para siempre. Por eso dice, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, todo pasa, todo se acaba, todo, pero Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué dice Isaías en el capítulo 4, verso 8? Dice que la hierba se seca y las flores se marchitan. Es más, en el mismo Salmo 90, Moisés lo dice. Mire, si usted y yo estuviéramos conscientes de esa verdad, créalo, nos ocuparíamos un poco más en lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Y eso lo tenía muy claro Moisés. Número uno, que él debía de hacer de Dios su refugio. Número dos, que el Dios en el cual se refugiaba era el eterno, no cambiaba, es inmutable, pero que Dios permanece para siempre. Eso lo tenía muy claro Moisés. Y por eso, a pesar de estar parado en una montaña, viendo desde lejos la tierra que Dios le había prometido, y saber que no entraría, pero sabiendo que una nueva generación entraría a conquistarla y a gozarla, le hacía estar firme en Dios, fuerte en Dios. Yo me imagino a Moisés escribiendo el Salmo 91 y 2, recordando las historias de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, recordando todo lo que Dios hizo para protegerlos en el desierto. Y ahora una nueva generación estaba a punto de tomar las promesas que Dios les había dado. Y repito, le salen estas hermosas palabras, tú, Señor, permaneces para siempre. Toda la situación difícil que vivimos pasó, pero tú permaneces. Así como pasará esa enfermedad, ese problema, esa escasez, esos enemigos que se han levantado, todo pasará. Así como lo dijo el hombre de la historia con la cual iniciábamos. Todo pasará, pero tú, mi Dios, permaneces para siempre. Le invito, mi amiga y mi amigo, para que hagamos de Dios nuestra casa, nuestro refugio, para que sembremos en nuestras generaciones venideras semillas de fe y de esperanza en Dios. Tengamos claro que el Dios que usted y yo tenemos es el eterno, que aunque muchas cosas se acaben, que aunque tengamos muchos problemas, el Dios que usted y yo tenemos permanece para siempre. Y esa promesa debe animarnos a levantarnos y seguir caminando. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona que se une en esta oración. Gracias por cada emisora que lo comparte, por cada familia, por cada persona que aún también lo comparte con sus amigos. Bendícelos, Dios. Señor, hoy te damos gracias por esta promesa del Salmo 91 y 2. Tú, Señor, permaneces para siempre. Antes que se creara el cielo y la tierra, tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Señor, hoy decidimos hacer de ti nuestra casa y nuestro refugio. Señor, ayúdanos para sembrar esa semilla de esperanza en ti, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros hermanos, en toda una generación. Que tu nombre sea glorificado siempre. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas que estemos viviendo, porque a pesar de las pérdidas, del duelo, de la decepción, de cualquier situación difícil, tú permaneces para siempre. Y estamos seguros bajo la sombra de tus alas, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Fortalécenos, levántanos y ayúdanos, Dios. Bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así, Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.